Cuba Información Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo espacio de Cuba Información que pretende mostrar el doble rasero, el diferente tratamiento periodístico de los grandes medios según el país de que se trate. Leemos cosas curiosas en estos medios. En el Día Mundial de la Infancia, la joven afgana Malala, que fue atacada por extremistas por su deseo de acudir a la escuela, recibía el Premio Saharov del Parlamento Europeo. Allí reivindicaba el derecho efectivo a la educación para niños y niñas de todo el mundo. Televisión Española nos recordaba que 57 millones de menores no van a la escuela y 6 millones y medio están en América Latina y el Caribe. Televisión Española no lo dice, pero UNICEF sí. Ninguno de estos menores vive en Cuba donde la escolaridad es total. Pues bien, curiosamente, en la entrega del Premio Saharov a la niña afgana que reclama la escolaridad, que hoy sí es garantizada en Cuba, acudieron varios de los llamados disidentes cubanos también premiados por el Parlamento Europeo, es decir, quienes apoyan el bloqueo de Estados Unidos, que entre otras cosas encarece y dificulta la compra de todo tipo de materiales escolares en Cuba. En el diario español El Mundo leíamos un reportaje sobre los miles de niños y niñas que son explotados para la mendicidad en Europa. En él no hay ni el más mínimo análisis sobre las causas de la exclusión social de estas familias que explotan a sus menores en países del este de Europa, es decir, de la responsabilidad del sistema capitalista en todo ello. El Mundo cita también un informe de Naciones Unidas que asegura que en 16 países investigados el motivo para la venta de menores es el trasplante de órganos con destino a países ricos. Se imagina la noticia en el mundo si en Cuba algún día se descubriera un solo caso de esto que ocurre en Europa y que ocurre en mucha mayor escala en América Latina. Por el diario El País nos enteramos del asesinato de dos líderes campesinos en el Estado mexicano de Guerrero. Este periódico nos habla a menudo de la violencia en México, pero jamás apunta al sistema económico, al régimen político, ni cita tampoco el nombre del presidente de ese país. Sin embargo, en cualquier noticia del país acerca de Cuba, ya sea para hablar de deporte, señala de manera culpabilizadora al sistema o a las autoridades de la isla. Por cierto, ni el país ni otros diarios han informado sobre el reciente asesinato de otro sindicalista colombiano, trabajador de la multinacional Nestlé, tampoco de la muerte a tiros de un cámara de televisión simpatizante de la izquierda en Honduras. ¿Se imagina la noticia en el país si en Cuba fuera asesinado uno solo de los llamados disidentes? El diario ABC nos habla de la catástrofe humana causada por el tifón Yolanda en Filipinas, con más de 4.000 personas fallecidas. Como el resto de grandes diarios, no aborda un tema que es absolutamente esencial. ¿Por qué no se produjo una evacuación masiva de la población? Quizá porque entonces el ABC debería mencionar la ausencia de recursos públicos del Estado filipino gracias a la aplicación obediente de las recetas neoliberales apoyadas por las grandes potencias. Habría sido interesante que el ABC comparara el caso de Filipinas con el de Cuba, afectada en los últimos años por el paso de potentes huracanes. En ambos casos, las pérdidas materiales han sido inmensas, pero en Cuba la cifra de fallecimientos fue muy pequeña. Precisamente por la existencia de un Estado fuerte, con un eficiente sistema de defensa civil y con una prioridad absoluta en salvar vidas humanas. El canal de televisión Antena 3 nos habla del caso de un niño negro de 14 años que en el año 1944 fue ejecutado en la silla eléctrica en Estados Unidos. Se han descubierto ahora indicios de su inocencia en los crímenes que se le imputaron. ¿Se imaginan la noticia si en Cuba, país con una moratoria en la aplicación de la pena de muerte desde hace 10 años se hubiera ejecutado a un solo niño, como ha ocurrido en Estados Unidos hasta el año 2005? Son preguntas que nos hacemos al analizar el doble rasero que emplean a diario los grandes medios internacionales.